Hola, hola Buena, buena cabros Me estoy pascando el hoyo Hueones, conseguí pega Estoy hasta el pico Estoy trabajando de secretaria virtual De un psiquiatra ¿Cachai? Y en verdad como que muy engorroso porque También hay una dentista Y también hay una hueona Que vende productos mono ¿Cachai? Como en la consulta De la psicóloga Y yo me ofrecí Dije Puedo hacer este trabajo Total Me sé manejar bien el computador Y Y no tengo atajo con Con que me llamen más personas Y todas las cuestiones Como de tener mucha demanda No tengo problema Y aquí voy anotando Todas mis cositas Todas mis cositas Me han chiqueteado por comer chicle Porque dicen que como mi trabajo es El oído Como que Eso puede Molestar al oído Pero ya como que la ASMR Está como inserto En lo que es la sociedad ¿Cachai? O que agradable se siente ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cachai? Concha a tu madre ¿Qué tengo ahí? Digo algo O es el arco Clínica solar Habla Solange ¿Con quién se quiere comunicar? Disculpenme un segundito Que no me funciona el lápiz ¿Usted es la señora? Dorotea Donoso ¿Tiene hora con el doctor? No está segura Déjeme revisar ¿Me puede indicar su root? Por favor Ya Usted tiene hora Con el doctor ¿Qué fue eso? Usted tiene hora Con el doctor Gómez Lo que pasa es que Él es Es masoterapeuta Pero También es psiquiatra Pero yo no puedo preguntarle A las chiquillas ¿A qué vienen? Pues si A consulta psiquiátrica O a masaje Yo tengo que agendar Nomás ¿Cachai? Muy bien Bueno señora Dorotea Donoso Tiene hora con El doctor Gómez Este Viernes A las 17 30 Horas No olvide Por favor Traer Bueno Las indicaciones Que le dio Su doctor Ya que yo no puedo Consultarle Disculpenme Mayores detalles De su tratamiento Le sugiero Le sugiero Cualquier duda Que tenga Vuelva a llamar A este número Y nos ponemos De acuerdo Respecto De las cosas Que nos faltarían Arreglar Para esta cita Del viernes Ya que el doctor Está sumamente Copado En el caso En el caso También De que usted Quisiera Cancelar Disponible Estoy Cualquier Cosa Usted Me avisa Señora Dorotea ¿Alguna Otra duda Que le quepa? Ya Muchas gracias Que esté muy bien Tenga buena tarde Hey Porque Hay caleta De doctores Y me los tengo Que aprender Todos ¿Cachai? Y Igual Como que Se me olvida De repente Me han dado Cagadas Como que He agendado Como agenteo Que siguen A ver Con el mazoterapeuta Gómez Guachito Rico Y puta Llegan Como a la A la Dentista No te estoy Hueveando Así Pero Papelón Ese es mi trabajo Hoy por hoy Y les tengo Un Juego Antes de que me llame El próximo Paciente Yo tengo Tengo aquí Unas cartas Este juego Es de la Gise Que en verdad No es un juego ¿Cachai? Pero Es algo serio Pero La La modalidad Es mía ¿Ya? Entonces Debo Un cachito Que lo voy a inventar Ya Me estoy Hueveando ¿Y ahora Que hago? No Espérate Tengo Cuatro cartas Y mucha Luz Ahí está Un ratito Tengo una cuina Concha Toma La chucha Buenas tardes Clínica Dental Psiquiátrica Habla Con Solange Que la puedo Ayudar Podólogo 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 Ah Sí, sí Sí El doctor Gómez Torres Si Podólogo También Sí Tiene Tiene ¿Tiene ¿Tiene Ahora usted? ¿Cuál es Su nombre Por favor? Victoria Ramos Con el Doctor Doctor Gómez Torres Insisto Podología Esto es como Una clínica Integral Así como Bien Sí, lo único Que hay una Dentista Y un Psiquiatra El resto Es como Es como Masaje Podología Hay un Grouch Y aquí Me quiero Teñir Esto rojo Pero ¿Sabes qué? Me gusta Me gusta Rubio De hecho Creo que Quiero ser Rubio Entera Como La Cheryl Linette ¿La Conoce? Conozcala Vamos a ver Si ¿Qué horario Tiene Usted? ¿Lo Tiene? El Doctor Se Libera El viernes A las Seis Y Media Y Lunes Tengo A las Cuatro A las Dieciséis Con mucho gusto Igualmente Chao Tengo Tengo Cuina De Diamante Tengo Un Kaiser De Trebon Tengo Un Siete De Diamante Y Tengo Un Dos De Diamante Vas a Pensar En Cada Una De Estas Cartas Vas a Escoger Una Y Yo Te Voy A Leer El Significado De Cada Una Según Lo Que Te Haya Salido Vamos A Leer El Grupo Número Uno Es La Carta Dos De Diamante Dice Deja De Arrastrarte Conche Tu Madre Vamos A Cortar El Hueveo Con Revisar Cuantas Personas Vieron Tu Historia Vamos A Cortar El Hueveo Con Responder Mensajes A La Hora Del Hoyo Que No Se Dignaron A Contestarte Antes Bitch Hazte de rogar Un poquito Y volverá Y eso No es bueno Eso Es Su Tóxico No lo hagan Un Auto Deja De Arrastrarte Quierete Tu Te Quieres Yo No Voy A Ser Condescendiente Si Te Quieres No Conteste Es Súper Difícil Chiquille Porque Una Persona Que Interesa Están Hablando De Tema Amoroso Solamente Tema Amoroso Yo No Veo Familia No Veo Cartas Chal No Veo La Oja Del Té Ni El Resto Del Café Yo Veo Esta Huea Nomás Que Te Puedo Recomendar Pon A Chayanne Por Lo Fuerte Y Después Ponía Azúcar Moreno Con Clínica Buenas Tardes Habla Usted Con Solange Si 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 Soy Secretaria Del Doctor Gómez Torres Pero En este Momento Estoy a Cargo De Toda La Planta De Terapia Del Centro Cuénteme En que Le puedo Ayudar Si Claro Si Claro Si Claro Tendríamos Tendríamos Que ver Con la Doctora Irina Alarcón Déjeme Ver Irina Tiene disponible Solamente Las Mañanas Entre Jueves Va Perdón Entre Lunes Y Jueves Estamos Hablando Desde Ocho Y Media Hasta Doce Del Día Tiene Disponible La Doctora Solamente Casos Urgentes Cuál Contingencia Disculpe Si Si Claro Si 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 Bueno Urgencia Entonces A Las 10 Voy a Comunicárselo A la Doctora Y Queda Su Horita Agendada De Urgencia Dolor Ha Tenido Yo No Soy La Espeta Señorita Pero Y Si La Doctora Me Pregunta Yo Tengo Que Saber Pues Así Que Tiene Dolor Muy Bien La Felicito Que Tenga Buena Tarde Cualquier Cosa Vuelve Llamar Este Número Yo Tengo Todo El Día Para Estar Acá Que Esté Muy Bien Cha Cha Si Escogiste El Siete De Diamantes Lamento Decirte Que Tu Mensaje Hueona Sleigh Bitch You Got Lo Entendiste Perfecto Y si No Lo Hay Entendido Perfecto Vas Pero En El Camino A Entender Lo Perfecto A Entender Tu Tranquilidad Cómo Manejarla Tu Ansiedad Cómo Manejarla Tu Alimentación Cómo Manejarla Estás En Este Momento Un Espectro De Control Súper Importante Que Te Talento Para Manejar Las Cosas En General Para Manejar Tu Vida En Fin Te Está Yendo La Raja Si No Te Está Yendo La Raja Te Irá La Raja Porque Ese estado Zen En En Camsulado Que Estás Teniendo En Este Momento Te Dará Fortaleza Eres Un Feto Eres Un Feto Soy Un Bonita Soy Un Bonita Indefenso Afirme La Kaiser De Tréboles Significa Mira Más Allá De Tu Nariz Chucha Buenas Tardes Habla Solán Centro De Terapias Y Consulta Si Tiene Ocupado Ese Horario Disculpe Con Quien Con Quien Hablo Señor Tomás Disculpe Un Momento No No Señor Yo Estaba Sentada Aquí Toda La Mañana No No Recibió Ningún Llamas Si Si Claro Comprendo Si 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 Bueno Bueno Le cuento La Doctora Está Atendiendo Únicamente En la Mañana Señor Yo Sé Lo Que Le Dijo La Doctora Ella 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 Comunica A Mi Y Yo Comunico Con Los Pacientes Si Usted Quiere Llamarla A su Teléfono Privado Yo No se Lo Puedo Dar Usted Lo Puede Conseguir No Señora Aquí Nadie Se Está Coludiendo Con Nadie Yo Le Estoy Sugiriendo Que Si Quiere Hacer Un Arreglo Con La Doctora Irina Kunakov Tiene Que Llamarla A su Teléfono Privado Porque Yo Soy La Encargada De Proporcionar Solo La Mañana Y Solo Urgencia Blanqueamiento Dental La Doctora No Está Realizando Ciertos Procedimientos ¿Quién Soy Yo? ¿Que ¿Quién Soy Yo? You're Not That Kind Of Girl Soy Una Persona Caballero Que Está Aguantándole Aquí Me Está Dando La Plata Quiere Hacer Un Blanqueamiento La Doctora Solo Quiere Atender Urgencia Y Usted Insiste Me Encanta Bueno Ragio Perfecto Toma Arancía Queda Irina Alarcón Le voy A comunicar Y luego Le voy a pedir A ella Directamente Que se comunique Con usted Ok Gracias Fue Culeado Weón Tiene puta idea Que la Irina Es karateka Si tú eres Negro Feilla Preta Mira más allá De tu Nariz Yo Yo me siento Identificado Con eso Vives Con Gente Convive Con Esa Gente Trata 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 Cuesta Pero trata Da las Gracias Sirve Caleta Muchísimo La cuina De diamantes Que significa Baja La tapa Del water Bájate Del pony Respeta Para que te Respeten Yo sé Yo entiendo Por qué estoy pasando Por estos momentos Duro De tensión Y de rabia Tenemos que Comprender Que la gente También está En procesos Iguales a los Tuyos Y peores So Don't fuck With me Don't fuck With anybody Don't fuck With my freedom Ok Los quiero ver De cerca Yo no he estado Muy bien Saliendo Un poco Del rol De secretaria Y del juego De cartas Express Que hice Todo fue express El día de hoy Yo he estado Pésimo Estos días Voy a ser súper Sincera Estoy a punto De hospitalizarme Pero no lo sé Y hoy Les vengo a hablar De La Bipolaridad Tipo 2 Entonces tenemos Tenemos al medio La eutimia Luego tenemos La hipotimia Y luego tenemos La manía Luego tenemos Hipotimia Eutimia No Hipomanía Eutimia Hipotimia Depresión La bipolaridad Tipo 2 No tiene cura Porque no es una enfermedad Es un trastorno Es un trastorno Que puede ser gatillado O no Es un trastorno Que se adquiere Entre los 20 Y los 30 años Es un trastorno Que me va a acompañar Toda la vida Ya no tengo miedo De hablar Al respecto Porque he hablado De mi diabetes Muchas veces Nadie se puede meter Yo nomás sé Cómo manejarla Y lo manejaré Lo mejor posible Y Lo mismo con todo Así que Me tomo Mis medicamentos Y estoy Muy estable A pesar de que Últimamente Se han muerto Muchos de mis amigos Y es algo Que me duele mucho Desde que Comenzaron a morirse Poblatinamente A través de los años Algo que no he podido Superar Y En este último tiempo Han muerto Dos Así que He estado Entre La Hipomanía Y la Hipotimia Sin intermedios Hace tres días Que estoy Con eutimia Ya Parejita Y agradezco Al universo Poder dejar De sentir Esa depresión Tan Profunda Fuerte Y oscura Que me invadía Y espero que esto Les sirva Chiquillas Para que salgan Para que hablen Para que me hablen Si quieren De verdad No le doy a nadie Esto Vámonos Vámonos Gracias Por llegar A este Momento Al video Voy a hacer Algo más largo Más adelante Pero ahora que me estoy Sintiendo un poco mejor Decidí hacer un video Cortito Un poquito más gracioso El próximo Será con velitas Con masajito Y con auténtico ASMR E dicho